Tener el cabello largo no fue nada fácil. Las dos veces pasé por diferentes etapas y procesos de crecimiento. Pero sin duda alguna hubo algunas cosas de las que me arrepentí y me arrepiento de mi cabello largo. Número 1. No haber conocido las etapas del proceso de crecimiento del cabello largo. La primera vez que me dejé crecer mi cabello experimentando y probando diferentes procesos sin conocer lo que viviría o lo que sería el cabello largo. Eso complicó mucho los primeros meses de mi proceso de crecimiento. Llegando a pensar en abandonar mi proceso los primeros meses del crecimiento de mi cabello. Por eso fue que decidí hacer toda una sección de cómo tener el cabello largo para ayudar a más personas que estaban encontrándose en dificultades como las que yo tenía cuando inicié la primera vez a dejar crecer mi cabello. Y así supieran cómo iba a ser su proceso, a qué se iban a enfrentar y cómo solucionar cada uno de los obstáculos que se estaban encontrando en el camino de tener su cabello largo. La segunda cosa de la que me arrepiento de mi cabello largo es no haber experimentado con diferentes cortes y estilos de cabello gradualmente en el proceso de cortarme el cabello. Antes de cortarme mi cabello largo por completo me hubiera gustado poder experimentar con diferentes cortes, con diferentes estilos, con diferentes largos, con diferentes peinados antes de solamente llegar y cortarlo de esta manera. Aunque claro y por supuesto cuando llevas años con el cabello largo lo último que quieres es seguir teniendo tu cabello largo y de estar experimentando con diferentes estilos se te olvida porque lo único que quieres es ya tener tu cabello corto. Pero sí me arrepiento de no haber jugado un poco más con mi cabello, con los largos, con los estilos, con los peinados. La primera vez que me cortaron mi cabello largo me cortaron primero los lados de mi cabeza dejando larga la parte de arriba. Y una vez que dejaron caer la parte superior de mi cabello yo por un momento llegué a pensar en querer quedarme así con ese largo de mi cabello, solamente la parte de arriba. Corto de los lados y largo de arriba, pero no. Yo lo quería completamente corto. Así que te aconsejo que si ya tienes pensado cortar tu cabello ve haciendo diferentes recortes o peinados y experimentando de ir de largo a corto poco a poco para que así vayas buscando y experimentando diferentes largos y cortes que quizás te tardarías algunos meses en hacerlo si te cortas tu cabello corto como yo lo tengo en estos momentos y después quieres experimentar con tu cabello un poco más largo o diferentes peinados que te van a tomar meses en tener tu cabello largo y pasar por diferentes procesos de crecimiento, diferentes etapas. Entonces mejor te recomiendo que si ya tienes pensado cortarlo lo hagas de una manera paulatina y diferentes cortes, diferentes peinados. Número 3. No hacerme trenzas en el cabello. Algo con lo que me quedé con muchas ganas cuando tuve mi cabello largo y de lo que sí me arrepiento es que no tuve trenzas por varias ocasiones y no me las hice por mucho tiempo. Solo me hice trenzas una vez y por un día. Y con esto te quiero decir que experimentes con diferentes peinados con tu cabello largo. No te quedes con ganas de nada y siempre lo hagas. Porque puede ser que nunca más en tu vida después vuelvas a tener tu cabello largo o incluso no vuelvas a tener cabello porque te quedaste calvo. Entonces experimenta. Haz todos esos peinados. Haz todos esos estilos. E incluso si tienes pensado en pintarte tu cabello o te gustaría pintarte tu cabello lo puedes hacer también. Lo haces poco antes de que te vayas a cortar tu cabello o que tomes esta decisión de cortarte tu cabello de manera definitiva y lo pintas poco antes y entonces experimentas, juegas, te diviertes con tu cabello pintado y ya después lo vas a cortar o te rapas. Cuarta cosa de lo que me arrepiento es no haber tenido mi cabello largo antes. Sin duda alguna ha sido una experiencia que me ha marcado y que me ha gustado mucho. Y fue algo que siempre quise hacer. Me hubiera gustado mucho tener mi cabello largo cuando yo era un adolescente. Pero sin duda alguna disfruté mucho el tiempo y las veces que tuve mi cabello largo ahora que ya no soy un adolescente, que ya soy un adulto. Algo que también me hubiera gustado o que de cierta forma me arrepiento, me gustaría o algo es no haber tenido mis productos de El Muchachón, mi marca, la primera vez que tuve mi cabello largo. Aunque claro, el no haber tenido estos productos la primera vez que me dejé crecer el cabello me hizo tener mi propia marca y poder pensar y desarrollar en todos y cada uno de estos productos. Porque la primera vez fue tan complicado todo el proceso de crecimiento de mi cabello que me hizo falta algunos productos que no existían en el mercado. Por lo tanto, me hizo pensar y desarrollar mi propia marca y mis propios productos con las necesidades que yo tenía porque pensaba y sabía que muchas más personas ahí fuera tenían los mismos problemas y dificultades que yo con el cabello. Por eso fue que desarrollé esta marca, El Muchachón, para todo tipo de cabello, para todo tipo de necesidades, sin importar si lo tienen largo o corto. Estos productos de El Muchachón tienen la solución para todos los problemas en el cabello, ya sea que se les caiga, ya sea que estén deshidratados, ya sea que tengan freeze, todos esos problemas en estos productos los pueden encontrar la solución. Porque tiene ingredientes limpios, libres de químicos agresivos que puedan dañar o secar tu cabello. Lo fortalecerán, lo ayudarán a crecer, a hidratar y que se te vea mucho mejor con un brillo natural increíble. Con un acondicionador que te ayudará a suavizar, a desenredar, a darle hidratación y brillo a tu cabello de una manera natural. Con un tónico capilar que se llama El Secreto, que te va a ayudar a fortalecer tu cabello, a desenredarlo y a suavizar tu cabello para que sea más fácil el poder peinarlo y controlarlo. Un shampoo que te va a ayudar a remover la suciedad, pero sin ser agresivo con tu cuero cabelludo ni con tu cabello, porque te estará ayudando a remover esa suciedad y ese exceso de sebo y de grasa sin secarlo porque no contiene sulfatos, ni tampoco sin llegar a ser pesado en tu cabello, sino que te ayudará a hidratarlo, a suavizarlo y a desenredarlo. Y por supuesto, mi producto favorito, nada más que no se lo digan a nadie ni a los demás productos, el Serum Capilar, la fórmula del muchachón. Porque ayudará a mi cabello a hidratarlo, a protegerlo del calor, suavizará tu cabello, lo ayudará a desenredarse, pero también le dará un brillo completamente natural. Sin dejarlo grasoso, ni pegajoso, ni pesado tu cabello, sino como de una manera libre y fresco y natural, que me encanta. Esas necesidades que mi primera vez que me dejé crecer mi cabello, me hicieron falta estos productos, por lo que yo desarrollé toda esta línea y todos estos productos para que así ya todos tengamos un cabello increíble y no andamos padeciendo en la búsqueda de productos. Aquí en la línea de la marca del producto El Muchachón, lo tienes todo lo que tu cabello necesita. Puedes conseguir todos estos productos y el kit El Muchachón con 10% de descuento en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y si te llevas el kit El Muchachón, 10% de descuento y envío gratis. Y sin duda alguna, no cambiaría nada de lo que viví la primera vez que dejé crecer mi cabello, porque gracias a esto, tengo esta comunidad de ustedes, mis muchachones, que se unen cada vez más al reto, muchachón. Y gracias a eso, es que existe esta comunidad, esta marca y este canal. Gracias a todos ustedes. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido y que de esta forma tú sepas cuáles fueron lo que yo me arrepentí, lo que yo me arrepiento en estos momentos, para que tú no te arrepientas y empieces a disfrutar tu cabello y a hacer todo eso que siempre has querido hacer con tu cabello. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir. Y no olvides que puedes mejorar tu experiencia con tu cabello largo o corto, porque para todo tipo de cabello funciona, sin importar si eres de cabello lacio, rizado, ondulado, crespo. Estos productos, sin duda alguna, van a ayudarte a mejorar mucho más la experiencia con tu cabello. Ya sabes, consigue los en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Kit, el muchachón, 10% de descuento, más envío gratis. Y no olvides suscribirte, dale like a este video si es que te ha gustado y déjame acá abajo en los comentarios de qué te arrepientes tú de tu cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.